He pedido a la secretaria de Gobernación que se dedique de tiempo completo a atender este asunto. Necesitamos conocer la verdad y aclarar lo que sucedió y castigar a los responsables. Hecho lo mismo respetando la autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y con el fiscal Alejandro Germanero. Les envié hace unos días una carta a los dos, después de una reunión que tuve con padres, madres de los jóvenes de Ayotzinapa. A ver, Jesús, si es posible que Laura te envíe la carta y la ponemos aquí. Vamos a seguir en la investigación con todos los elementos, con todos los medios que tiene el Estado mexicano. Es un asunto para nosotros de Estado aclarar lo que sucedió y actuar. Y le estamos pidiendo a quienes participaron en estos hechos que hablen, porque hay como un pacto de silencio, no puede ser que no sepamos lo que sucedió si participaron más de 100 personas. Y estamos ofreciendo a quien nos informe protección, amnistía, recompensa, porque se trata de un asunto de Estado.